En este video les quiero mostrar cómo puedes hacer una cotización a través de la aplicación móvil Mi Omni Negocio. Tienes que descargarla primero en tu teléfono, Mi Omni Negocio. Una vez que pinchas ahí la aplicación, se te abre la primera pantalla y rápidamente puedes ir a la zona del centro abajo donde dice Catálogo. Pinchas ahí donde dice Catálogo, se te despliega este panel y aquí vas a encontrar Nutrición. Pinchas donde dice Nutrición y eliges el producto que quieres cotizar. Por ejemplo, eliges una Fibra o un Fiber y aquí te aparece el precio de venta público, pero también te aparecen todos los descuentos según el porcentaje que tú tengas que está a este lado. Bien, también en la panilla te van a aparecer los puntos que tiene el producto. Tú le pones Agregar y ya se te sumó al carrito aquí arriba. ¿Quieres agregar otro producto más? Por ejemplo, el Omni Plus. Pinchas aquí el Omni Plus. También te aparece el precio de venta público. Aquí lo vamos a agregar pinchando aquí y se nos va a ir rápidamente nuevamente al carrito. Y puedo elegir otro producto más que podría ser a lo mejor el Power Maker. Pincho el Power Maker y aquí pincho donde dice Agregar y rápidamente se me va el carrito ahí arriba. Una vez que ya tengo mis productos cargados en el carrito, pincho esa opción arriba y se me abre el detalle de la compra que yo quiera hacer. Sería un Fiber, un Omni Plus y un Power Maker. Este valor que está acá es el valor de venta a público. Es súper importante que anotes ese monto porque cuando tú quieras aquí generar la simulación, te va a hacer el descuento que a ti te corresponde. Pincho donde dice Generar simulación y aquí fíjate que me está preguntando en qué precio lo voy a comprar yo. Si tú eres nuevo, pinchas aquí el 20%. Pincha donde dice 20%, le pones OK y ahí automáticamente se te va a esta zona donde están las simulaciones. Bien, pincho donde dice simulación y se me abre la simulación que acabo de hacer. Entonces ingreso aquí a esta parte. Una vez que ingresé, dice el Fiber, el Omni Plus y el Power Maker. Y el precio que yo tendría que pagar por esos tres productos sería $81,162 pesos. Pero recuerda que el precio de venta era $99,000 pesos. Que sería la diferencia entre este precio y los $99,000 pesos. Sería tu ganancia. De esta manera tú puedes ir calculando al instante cuál es la ganancia por la venta de cada producto. Espero que este video te haya servido. Cualquier duda que tengas, escríbelo ahí en el comentario. Y seguimos en contacto. Que tengas buen día. ¡Gracias!